Hola a todos, bienvenidos al canal, como veis de los supermercados Freud hemos cogido estos ambientadores, ropa limpia, lavanda, este neutralizador que es ideal para cuando huele algo malo que hay que echar es neutralizador, no echar olores y luego el floral, cada uno son de 300 ml, como veis está fabricado en Pontevedra, en Cernova, Celtia y andan por un poco más de un euro, lo que sí que han subido estos meses con la subida de precios también estos artistas, yo ya les he utilizado en más ocasiones y el que sí que recomiendo es el neutralizador de olores, este está bastante bien, luego me quedaría con el de ropa limpia, fragancia fresca, ahora que hay cambio de ropa, pues lo que es la lavanda, como os comentaba, este ambientador no le gusta la poli y luego el que menos me gusta es el floral